Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En internet abundan todo tipo de datos sobre animales, quizá hayas escuchado alguno de estos. Los conejos te adoran comer zanahorias, o el típico que dice que los camellos almacenan agua en sus gorobas. Y si te digo que estos datos son una completa mentira, pudrete, pudrete tú vení. Ahora he preparado para ti una lista con 7 mentiras que te contaron sobre los animales. Pero antes de empezar, tengo una pequeña adivinanza que quiero que respondas. Escúchala muy bien. Cuando yo tenía 10 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahora yo tengo 60 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana entonces? Bastante fácil, ¿cierto? Qué estupidez. Tú no estás jugando, Benny. Escribe tu solución en los comentarios en este momento. Y al final del video, yo te daré la respuesta de acuerdo. Ahora sí, ponte cómodo. Y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú qué tan curioso eres? ¿Alguna vez has escuchado decir a alguien que cuando una abeja o avispa te pica, esta muere casi al instante? Yep. A pesar de que toda tu vida has creído que ese es un dato real. Siento decepcionarte, compañero. Es totalmente falso. Las únicas abejas que mueren al picar son las hembras de las abejas melíferas. Con ningún otro tipo de abeja, ni mucho menos avispa, ocurre esto. Quizá te preguntes por qué ocurre solo con ellas. La culpa es por la forma que tiene su aguijón. Gracias a esa forma encorvada que tiene y a los pequeños filamentos. Al picarte, el aguijón queda enterrado en tu piel, haciendo que la abeja no puede escaparse con facilidad. El problema con esto es que su aguijón está conectado al intestino. Así que dejar el aguijón enterrado en ti también hace que su intestino se desprenda. Causándole la muerte pocos segundos después a la pobre abejita. Como te dije, esto solo ocurre con las hembras de las abejas melíferas. No con todos los tipos de abejas. Seguro ya sabes que los camellos tienen la maravillosa capacidad de aguantar varios días sin beber una gota de agua. Erróneamente, alguien nos hizo creer que esas grandes jorobas le sirven al camello para almacenar toda el agua que pueda. Pero como ya te imaginas, esto es una completa mentira. Entonces, si no es agua, ¿qué es lo que guardan ahí dentro? Grasa, compañero. Grandes cantidades de grasa. ¡Hallita basura! Lo dices porque tú no tienes jorobas en él. El organismo del camello convierte los líquidos que bebe en grasa para poder utilizarla cuando ya ha pasado un largo tiempo sin alimentarse. Esa grasa no solo nutre su organismo, sino que también le ayuda a regular su temperatura interna frente al sofocante calor en el desierto. E incluso le da la energía suficiente para poder seguir con vida hasta por tres semanas sin beber una gota de agua. ¿Te lo sabías? Así que no, no es agua la que guardan ahí dentro. Según la leyenda popular, los tiburones son capaces de percibir una gota de sangre a una distancia de varios kilómetros. ¿Será verdad o mentira? A los científicos de la Universidad Atlántica de Florida esto les pareció un poco exagerado, así que decidieron comprobarlo. Para averiguarlo estudiaron tiburones de cinco especies diferentes y para su sorpresa encontraron que no es cierto. O al menos no es tan exagerado como se pensaba. Los tiburones sí que pueden oler la sangre en el agua, pero pueden hacerlo en un volumen de agua equivalente al de una piscina casera. Y no a varios kilómetros como nos dijo Hollywood. A pesar de eso, no deja de ser impresionante, ¿no te parece? ¡Controlate compañero! ¡Los peces son amigos, no comida! ¿Será verdad que se puede encantar a una cobra con el sonido de una flauta? En las caricaturas nos han mostrado que las cobras quedan embobadas si sabes tocar las notas correctas. Pero esta es otra falsa idea que nos han hecho creer sobre las serpientes. Una de las características de las cobras es que son casi sordas a los sonidos transmitidos mediante el aire. Así que no es cierto que se hipnoticen con la música de la flauta porque ni siquiera pueden escucharla con claridad. Lo que hace el encantador para hacernos creer que la cobra está hipnotizada es mover de un lado a otro el punji, el instrumento que usan para supuestamente encantar a estos animales. Como la cobra sigue el movimiento del punji, muchos crecimos todo este tiempo pensando que el animal estaba hipnotizado. ¿Quién lo diría, cierto? ¿Recuerdas cuál era la comida favorita de Bugs Bunny? ¿Qué de nuevo, viejo? Ya, las zanahorias. ¡Patañas! Tú no sabes quién es Bugs Bunny, Benny. Podríamos culpar a Bugs de hacer creer a la humanidad entera que las zanahorias son una de las comidas favoritas de los conejos. A tal grado que muchas personas que tienen conejitos como mascotas, les sirven grandes cantidades de zanahoria para supuestamente tenerlos contentos. La realidad es que los conejos no aman las zanahorias. Para su paladar son demasiado dulces y no es algo que disfruten comer con frecuencia. Esto sin incluir que el consumo excesivo de zanahorias puede causarles problemas en su intestino y su hígado. Los conejos prefieren una dieta balanceada con abundante lechuga, espinaca fresca y solo de vez en cuando zanahorias. ¿Quién lo diría, verdad? Pensar que un animal tan fuerte y tan grande como un elefante le teme a un pequeño ratón suena totalmente ilógico, ¿cierto? Se cree que esta falsa idea ha perdurado desde hace décadas gracias a que en algunas rutinas de circo del siglo pasado se realizaban actos en los que algunos elefantes salían corriendo cuando veían ratones bajo sus pies. En las caricaturas también es frecuente ver escenas de este tipo, con elefantes huyendo como locos cuando ven un ratón. Pero si en realidad es un dato falso, ¿qué pasa con esos elefantes que han sido grabados huyendo de ratones como si tuvieran miedo? Los zoologos expertos en el tema explican que la vista de los elefantes no enfoca bien los objetos que se encuentran a una corta distancia, como los ratones en este caso. Exacto, es por eso que comienzan a moverse de un lado a otro como si tuvieran miedo, porque están tratando de enfocar con su mirada, ¿qué es esa cosa que se mueve con tanta rapidez bajo sus pies? ¡Qué loco, ¿cierto? Hasta hace poco se pensaba que el grasnido de los patos no generaba ningún tipo de eco, pues hace un par de años el profesor Trevor Cox llevó a una patita llamada Daisy al interior de una cámara de reverberación para ver si era verdad que su grasnido no emitía ningún eco. Y para su sorpresa y también nuestra, su grasnido sí que emitía eco. Entonces, ¿por qué muchos dicen que el cuac de los patos no produce eco? Por una simple y sencilla razón. Para nuestro oído es muy difícil escucharlo por la baja frecuencia que tiene. Eso es todo. Al tener una frecuencia tan baja, muchos pensaron todo este tiempo que el cuac de los patos no tenía eco. Bastante interesante, ¿no crees? ¿Todavía recuerdas la adivinanza que te mencioné al principio del video? Cuando yo tenía 10 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahora yo tengo 60 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana entonces? ¡Maldita basura! Esa no es la respuesta, Benny. Si respondiste 30 años, estás muy equivocado. La respuesta es sencilla. 55 años. Cuando yo tenía 10, mi hermana tenía 5, ¿verdad? Así que la diferencia entre ella y yo es de 5 años, ¿cierto? Ya caíste. Lo sé. Bastante sencillo. Si el video te encantó y te gustaría ver más curiosidades sobre animales, ya sabes qué hacer, compañero. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram para que sigas aprendiendo nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro M-Stops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.